Ustedes mencionan el término de improvisación. En América Latina, ¿de verdad estamos poniendo en práctica una estrategia para lograr ganar unas elecciones o se improvisa más de lo que se planifica? Bueno, yo creo que algunos partidos, los partidos que son bien institucionalizados, sí plantean una estrategia. Los partidos pequeños también, pero no tienen las herramientas para lograr consolidar su estrategia. Ahora, pienso que sí, hay muchos ejemplos de partidos que siguen estrategias y candidatos que se subordinan a la estrategia. El problema en América Latina es quizás cómo se manejan las campañas. Yo creo que ahí está conformar equipos de intelectuales orgánicos propios de los partidos que conozcan los procesos. Yo creo que hoy que nos han invitado a estos eventos, nos damos cuenta que sí hay bastante materia. Lo que falta, creo yo, es un poquito de orden y método. Pero sí hay. Carlos Fara ha mencionado la palabra diagnóstico. Y se me ocurre que para hacer ese diagnóstico se necesitan una serie de herramientas. Y ahí entra en juego el método de las encuestas, los grupos de foco. Se usa en América Latina, son disciplinados nuestros políticos para entender que para preparar un discurso de campaña tenemos que iniciar conociendo lo que piensa el electorado. Porque aquí se usan las encuestas como herramienta de competencia. Estoy arriba y publico la encuesta, pero no me guío de lo que indican ellas. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Sucede en todos lados que efectivamente, digamos, hay como una tentación, digamos, de tener la fotografía para mostrárselo a los amigos. Porque bien estoy. Date por ganado. Salí ganado la encuesta, bueno. Y es así que después entonces se empieza a ver encuestas de todos los colores, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya obviamente cae en descrédito el instrumento. Pero la verdad es que sí, se usa y mucho. Tanto, digamos, las encuestas que es como lo más visible, como los grupos vocales que es lo menos visible y son muy útiles. Y yo diría que ya prácticamente no hay campaña que no empiece, digamos, sin tener algún tipo de diagnóstico de opinión pública. Mejor hecho, peor hecho. Después es otro tema, digamos, cuánto le prestan atención. Digo, cuánto siguen de esto. Y como tú dices, digamos, el tema de la tentación de ver más los números para ver cómo está la carrera de caballos y no tanto como herramienta estratégica. Pero la verdad, digamos, es que ha habido una progresiva profesionalización en esto, ¿no? Hay una confusión en el...